Son los colores, son los colores, son los colores, son los colores. Rojo, tomate, verde, pejino, marrón, chocolate, ángel, marino. Elige tu color, ¿cuál es tu favorito? Quiero el marrón, dame el chocolatito. Canta colores, canta colores, rojo. Canta colores, verde. Canta colores, azul. Rojo, caramelo, verde, melón, azul, listerro, amarillo, limón. Elige tu color, ¿cuál es tu favorito? Quiero el amarillo, mola como yo. Son los colores, canta colores. Rojo, red. Son los colores, verde, gris. Canta colores, azul. Rojo, ah, rojo, ah, rojo. Rojo, ah, rojo, ah, rojo. Ja, ja. Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Bebé autobús hace pip 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 Bebé autobús hace pip 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 Ama viajar Hermana autobús da vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Hermana autobús da vueltas y vueltas Ama viajar Hermana autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja Hermana autobús Sube y baja Ama viajar Papá autobús Se balancea Se balancea Se balancea Mamá autobús Se balancea Ama viajar Papá autobús Acelera 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 Papá autobús Acelera Ama viajar Bebé autobús Bebé autobús Hace pip 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 Bebé autobús Hace pip 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 Ama viajar Cuquín les dice Os amo mucho Os amo mucho Os amo mucho Cuquín les dice Os amo mucho Ama viajar La familia autobús Dice adiós Dice adiós Dice adiós La familia autobús Dice adiós Aman viajar Aman viajar Aman viajar ¡Gracias!